Quiero invitarte al seminario que voy a hacer el lunes 28 de febrero a las 7 de la noche donde vas a tener la oportunidad de conocer todos los detalles para ganar el bono de techo propio. Recuerda que el bono de techo propio es un regalo del estado. Ese dinero vas a poder utilizarlo para comprar una casa nueva o un departamento nuevo en cualquier lugar del Perú. En estos momentos está vigente el proceso para poder inscribirse y en este seminario donde nos vamos a reunir por Zoom te voy a enseñar todos los detalles, te voy a enviar los formatos que tienes que llenar, te voy a enseñar a llenarlos, te voy a indicar cómo puedes ganar más de un bono por familia y también te voy a indicar las oficinas donde vas a poder entregar cada uno de los formatos de acuerdo al departamento donde tú vivas. Vas a hacerme todas las preguntas en vivo en ese momento. Acá abajo te estoy dejando el detalle de los precios que tenemos una promoción especial si es que tú compras por VXB a mitad de precio.